Tirar discos no pagará ninguna de las cuentas aquí ¿De qué hablas? Se he pagado Se he pagado 50 dólares ¿Eso te hace rico? Al inicio Dios ¿De qué me tratas tanto? A-T-R-M-Q No sé si puede pasar eso Estrabagante ¿Crees que ya acabé? Sí, bueno ¿Tienes algo que te sirve? A ti no te interesa lo que hago ¿De acuerdo? Yo ya sé que quiero hacer con tu vida Y no voy a sentarme en un pico Siguiendo órdenes en un maldito empleo Yo sé Que tú quieres lo mejor para mí Yo sé Que tú no me entiendes Y yo no te entiendo a ti Gracias Y perdón No te culpo Ni me culpo yo Así nos tocó Así nos tocó Muchas cosas que son bien pasajeras Aunque he tenido una familia Más o menos o casi perfecta No me justifico causas y razones Y que hubo un chingo Y a pesar de todo Mírame de pie Yo aquí sigo Intentando hacer las pinches cosas bien Aunque al cien no creo poder Eso no te miento En lo que no va a suceder Maldito salario mínimo Yo conociendo infinidad De maneras para conseguirlo Pero incorrectas No sé si me explico Que yo me creje Aquí no tiene sentido Jamás me verás tú a mí arrepentido Lo único que me duele Es que no puedas aceptarme aún Hay cosas que no pueden cambiarse ya Yo también hubiese querido ser un vato normal Ser bueno y hacerle caso en todo a mis buenos papás El querer progresar Una familia perfecta donde no existe el mal Que ahorita y hasta ya no puedo soportar ni idea De que vaya a pasar Y no dejo de respirar Tampoco de hacer las cosas siempre mal No hay que irnos para abajo Hay que aceptarnos Vivir y dejar vivir A pesar de que las aguas estén revueltas Ser feliz, tener paciencia No hay mal que por bien no venga Y no me refiero a que te conformes Con lo que a la mano tengas Simplemente cada cabeza en su mundo Total, demasiado, muy diferente Y por seguro que todo lo que yo he hecho mal No ha sido con las intenciones De quererte daña Jamás te dejaré de amar Todavía tengo que poner a dos que tres en su lugar Quiero pensar que si me van a perdonar Todos los seres humanos somos igual Se los tengo que demostrar Tú no te preocupes Dios y la virgencita me van a cuidar Y a guiar Quiero pensar que si me van a perdonar Todos los seres humanos somos igual Se los tengo que demostrar Tú no te preocupes Dios y la virgen de mi van a cuidar De mi van a cuidar Yo sé que tú quieres lo mejor para mí Yo sé que tú no me entiendes Y yo no te entiendo a ti Gracias y perdón No te culpo ni me culpo yo Así nos tocó Hay que aceptar lo que somos Hay que aceptar lo que somos Hay que aceptar lo que somos Yeah ADR Fug the system Fug, fug, fug the system Travagancia 2, 0, 2, 3 Todos somos diferentes Explotando tu cerebro 4 4 4 5 6